¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina hablaremos de un artesano, un artesano de los asientos de motos. Se llama Lolo Pámanes. Todos o casi todos habéis oído hablar de él. ¡Empezamos! Hace ya algún tiempo, la que entonces era mi novia, que ahora es mi mujer, me regaló un asiento Lolo Pámanes. La verdad es que en la RT, en esta moto, el asiento que viene de origen es un sofá. Pero esto ya es que se pasa de bueno. La verdad es que se notó gran diferencia en el asiento de Lolo Pámanes, incluso con el casi inmejorable asiento de BMW para la RT del 2010. El asiento de la BMW RT, como ya sabéis, es un asiento de dos piezas. Cuando se lo envié a Lolo Pámanes, bueno, me imaginaba que no iba a mejorar mucho el buen asiento que tiene esta moto. Me equivoqué. Me equivoqué y mucho. Como sabéis, se puede opcionar el asiento con calefacción, con asiento calefactable. Esta moto ya lo traía de origen, así que no hizo falta. Lolo Pámanes te puede poner un asiento calefactable en cualquier moto. Bueno, el trabajo ha sido excelente, impecable. Hay algunos que dicen que si el material termina rozándose y que se desgasta. Yo uso la moto a menudo y la verdad es que el asiento está como el primer día. Y no le hago nada especial, sencillamente el asiento, pues bueno, lo uso y nada más. Esta es la firma de Lolo Pámanes, que firma siempre con presión y calor, con su nombre. Le puso esta banda, este es el asiento premium, con doble capa de gel, viscoelástica y el plástico por arriba. También pone siempre las grapas de acero inoxidable sobre banda elástica. Exactamente igual que lo que hace BMW. Hay dos marcas que yo conozca que hacen esto y que es un buen final de tapizado, que es la BMW. Y la Triumph, que también hace con grapas inoxidables y sobre banda, para evitar que el material se raje. Pues bien, este es el asiento, como podéis ver, del piloto, que además le pone esta banda que coincide con el color de la moto. Esto en cuanto al asiento del conductor. En cuanto al asiento del pasajero, lo que ha hecho es lo mismo, la misma terminación con las bandas. Ha aumentado un poquitín la parte anterior de la espuma, para evitar que el acompañante se vaya hacia delante. También doble capa de gel y la viscoelástica correspondiente. Y después, este bordado. Entre los bordados que tenía en aquel momento Lolo Pámanes, yo escogí este, que fue el que me gustó. La verdad es que no se ha levantado ni un solo hilo, ni un solo hilo. Es decir, también, que las costuras de Lolo Pámanes son todas con hilo reforzado con teflón. Con lo cual, bueno, da una resistencia impresionante a lo que es el asiento. Los bordados pueden ser de diversos colores a elegir en los asientos de Lolo Pámanes. La verdad es que estoy muy contento con este asiento, que mejoró todavía más el asiento de origen de la BMW, que ya era difícil de mejorarlo. Bueno, pues lo ha mejorado. Este tipo de asiento, como podéis ver, bueno, no lo encajo del todo, pero aumenta la parte posterior del asiento del conductor al elevar el asiento del copiloto. Esto hace que tú te puedas apoyar bien atrás sin ningún problema y que no te escapes para atrás, que ya era difícil escaparse en el asiento de origen, pero bueno, aún así, ahora es más difícil todavía. Buen trabajo el de este artesano de los asientos de moto. Y, bueno, veremos a ver lo que hago con el potro de tortura, que es el asiento de la XR. Hasta otra ocasión, moteros.